Mi vida no ha sido tan fácil que se diga, no vivo con mi papá, mi papá está preso. Fue una gran sorpresa que me dio, pero sí, la vida sigue, tengo que salir adelante y tengo la esperanza que salga mi papá. En el ADN de la organización de los proyectos está esa idea de puente educativo. Una solución que permita resolver este grave problema que hay es la cantidad de niños y jóvenes que están excluidos de la educación. Entramos a las casas, hablamos con los padres o con los encargados de los niños, presentamos el proyecto y la ayuda que nosotros brindamos. Y pues les decimos, es más que todo creo hacer conciencia en los padres de la importancia que tiene de que, aparte de estudiar también la persona tenga un desarrollo personal. Y sobre todo, pues de que de eso depende cambiar la realidad. Y luego aquí la educación se les da a los útiles, la alimentación, un apoyo de hacer una materia que ellos vayan fallando, ese es el refuerzo que se les da. Hay clases de informática, de inglés, vienen voluntarios de otros países a ayudarnos, pues sí tenemos apoyo. Me gusta, la verdad me gusta mucho, me gusta que me ayuden para lograr mis sueños. Es una ayuda que nunca imaginé que iba a pasar esto. En ese aspecto, pues UNICEF nos aporta mucho, porque no solo aporta fondos, sino aporta experiencia pedagógica, aporta contactos dentro del sistema público de educación, aporta mucho know-how en lo que se refiere a crear estructuras educativas que sean replicables en otros lugares. Y nuestra idea es que sean sustentos en unos lugares donde los niños tengan la primera estimulación, donde los niños tengan alimentación, donde los niños puedan jugar, donde también se eduque a las familias, y que sirva como un canal para que los niños se inserten en el sistema educativo público. Me siento feliz porque me están ayudando a lograr mis sueños, porque mis sueños son eso, y nadie me puede decir, no, porque vas a sacar esa carrera. Si a mí me gusta, me gusta, y es mi sueño de sacar a mi estación de empresa. ¡Gracias!